Hola que tal estáis, bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo y hace mucho que nos lo traía un super haul de primal ¿Quieres verlo? Dentro vídeo Bueno pues no te engaño, es un super haul nada más que 223 euros que me gasté pero vais a ver que son todo cosas super chulas y por primera vez en el canal vamos a ver a mi canijo porque lleva la camiseta puesta porque ya la quería poner así que por primera vez demos la bienvenida al señor no vamos a decir el nombre, de momento se va a quedar con el señor canijo señor canijo, bienvenido canal, bravo y aquí lleva su camiseta del Fortnite no te da cuenta que te la vean, lo chula que es con la banana y esta camiseta costó 7 euros ¿vale? el resto, como lleva la etiqueta os lo voy a ir diciendo decimos hola a los followers hola y nos vamos a jugar muchas gracias adiós pues eso, os sigo enseñando vale la pena cogerlo esto lo he cogido para mí que es un organizador con tres compartimentos para poner pinceles o cosas así tipo lápiz ¿vale? es para maquillaje lo voy a utilizar yo ¿vale? este cuesta 4 euros lo vi muy barato la verdad por eso lo cogí a ver, uno por ahí esto se lo cogió el canijo que es el vaso con la cañita de plástico y este cuesta 3,50 y lo último que hay aquí en la bolsa pequeña os vais a enamorar sobre todo si os gusta tanto Stitch como a mi hermana para el veranito ideal esta jarra es que no me digáis que no es monísima por favor y lo mejor su precio solamente 6 euritos pues esto es la bolsa pequeña y ahora vamos con la bolsa grande más cosas de Stitch una percha que se cae no me digáis que no es súper mona por favor es así tipo de tela de vaquero ¿vale? tiene un compartimento chiquitito aquí y es muy amplia y el precio 17 euros vamos a sacar más cositas quiero quitarme todas estas camisetas ya estoy cansada de ir con camisetas estoy empezando a perder peso me quiero ver guapa así que me he comprado blusitas ¿vale? y sobre todo para ahora para verano que no tengo casi nada me he cogido esta ahí está ¿lo estoy poniendo bien? no no lo sé bueno la blusita ahora me haré el delante y el detrás si la etiqueta está aquí o sea que esto va así ¿vale? y esta cuesta cuesta 14 euros esto otra camiseta que dio el canijo que le encantó ¿vale? es de un juego no tengo ni idea de que juego de que juego es y esta cuesta 4,50 es lo bueno del primar que tiene muchas cositas así bien de precio me he cogido una toalla para renovarlas que tengo para la cabeza para el pelo ¿vale? 4 no 3,50 esto me hizo comprármelo mi marido dice ay que chulo cogetelo es una camisola tipo camisón ¿vale? de Star Wars con el Baby Yoda cuesta 14 euros lo voy poniendo todo aquí al suelo esto se lo he comprado para una persona muy especial que queremos mucho en esta casa no es su cumpleaños ni es su santo ni nada pero le encanta a Patricio o sea que le hemos comprado el pantalón de Patricio bueno es un pijama y la camiseta de Patricio y esto cuesta bueno aquí lo vais a ver mejor 13 euros bueno lo voy echando así y luego lo recogeré otra camiseta para el canijo que le encanta a Japón esa es la parte de delante la parte de detrás y esta cuesta 7 euros esta se la cogió mi marido se supone que es una camisola más o menos de chica pero él se la ha cogido de camiseta le encanta calamardo es muy afín a él y os diré el precio luego porque esta recuerdo que precisamente no tenía la etiqueta creo que 13 euros si diría que es una de 13 euros pero la mía costaba 14 y ahí os poné otra de 13 que debe de ser esta vale más cosas para mí esta me encantó cuando la vi y esta cuesta 7 euros aquí está el precio detrás otra también para mí voy a cambiar un poco el estilo también 7 euros no os lo he comentado pero hemos estado en Tarragona entonces fuimos al primar de Tarragona que ahí sí que encuentro bastantes cosas cuando voy al de Barcelona muy pocas veces encuentro cositas la verdad iba también a la cacicaptura de etiquetas rojas iba hasta que quieras ir y vayas de fuera y no haya ninguna pero bueno mirad el pack este de sujetador sin aro que yo no me puedo poner aro por un problema en el estómago en la boca del estómago la verdad que lo encontré súper barato porque el pack de 3 sujetadores donde está aquí 12 euros ya eso o más te cuesta solo uno o sea que lo he encontrado muy bien de precio más cosas para mi hermana las chanclitas de Stitch que cuquis y cuestan 9 euros par de calcetienes que esto no puede faltar nunca por 8 euros y vienen 5 pares mi marido necesitaba también calzoncillos se compró 2 packs este de 3 que cuesta pues no lo sé este es de 5 este es de 3 a ver ropa interior 10 euros este cuesta 10 euros y este de 5 cuesta 16 euros pero así hace ya renovación de calzoncillos también se compró 2 tejanos uno por aquí que se ve enorme pero luego puesto no queda tan grande que este le costó 18 euros y este otro que es como más ajustadito y este cuesta 12 euros ya estamos acabando una camiseta del canijo del fortnite esta la vimos la primera si no aún no la hubiera cogido pero bueno 4 euros con 50 ya no venía de ahí calcetienes negros el pack de 5 por 4 euros y lo último que es creo la única etiqueta así roja que encontré y que pude aprovechar estas zapatillas deportivas bambas como las llaméis vale que costaban 14 y con la etiqueta se quedan en 10 y pensé pues mira me las voy a coger si no me valen a mí le valen para mi hermana así que nada que hacía mucho que no hacía un holder primar espero os haya gustado mucho el vídeo de hoy suscribiros en el canal si todavía no os habéis suscrito compartirlo que es bueno compartir os dejo el instagram como siempre el con gafas a lo loco para que me sigáis que ahí voy colgando prácticamente todos los días alguna cosa y muchas veces cosas interesantes y nada espero os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo besito chao